Decirle a los alumnos, a los estudiantes del país que se esfuercen este año 2012, a los maestros que pongan todo su empeño y que le pongamos muchas ganas y energías a este 2012. Es por esta razón que nuevamente la Alianza Republicana Nacionalista está un poco preocupada por las declaraciones que hiciera Bienestar Magisterial en el sentido de que en los próximos cuatro meses veremos actividades del Magisterio en protesta por la falta de diálogo y de atención que recibe un sector o una parte del Magisterio Nacional en el cual señalan preferencias solamente por una de las gremiales que recogen las agrupaciones. En reiteradas ocasiones, ARENA, el año anterior, pidió numerosos informes al presidente de la República o al ministro de Educación. Así, hemos pedido, entre otros, la necesidad del mantenimiento de las escuelas públicas en enero del 2011. Pedimos sobre la mejora en la calidad educativa en abril del 2011, sobre la necesidad de declarar una emergencia educativa por los asesinatos de estudiantes en mayo del 2011, sobre la problemática del saqueo de escuelas en julio del 2011, sobre el conflicto de maestros en agosto del 2011 y sobre los efectos de una huelga de maestros en septiembre del 2011. Lamentablemente, ninguna de estas piezas, recomendaciones, propuestas y sugerencias ha sido atendida. Por eso, esta vez, al inicio del año escolar 2012, volvemos a hacer un pedido al presidente de la República, señor Mauricio Funes, que instruya a su ministro de Educación a sentar una base que pueda resolver los problemas del Magisterio Nacional de una manera amplia, consensuada y permanente. No puede El Salvador realmente seguir con estos conflictos artificiales y creados, evitando resolver el meollo del asunto. ¿Cuál es? Uno, atender al Magisterio plena y ampliamente. Dos, despolitizar la educación del país. Tres, asignar los recursos del presupuesto nacional que se necesita y urge para que los alumnos puedan tener lo que necesitan y una infraestructura que sea digna. Y cuatro, que realmente exista voluntad política por darle calidad educativa a los estudiantes.